Presidenta, señorías, porque ya vale de señores X en este país, porque ya vale de pasar vergüenza ajena, porque ya vale de honor a naftalina y silicios morales, porque ya vale de vitos corleones sin honor y de clemenchas cobardes, porque ya vale que una urna en un colegio electoral te lleve a la sala de un juzgado y un micrófono al despacho de un ministerio, porque ya vale de gángster entre atriles e independentistas frente a jueces, porque ya vale perseguir esteladas en estadios y proteger a defraudadores en congresos, porque ustedes tengan las agallas de decir aquello de nos hemos cargado su sanidad en la sala de espera de un hospital público de Cataluña. Tengan las agallas de decirse a la cara a un enfermo en un pasillo tras seis horas en una camilla. Tengan las agallas. Porque las ganas de conspirar se les pasen pasando vergüenza un rato, porque el único que ha dicho una verdad en todo esto es su Tom Harden, el comisario Villarejo, que ya es decir. Porque ustedes tienen micros, dinero y lacayos, y nosotros solo urnas, plazas, calles y determinación. Veremos quién gana. Porque entendemos que ustedes hacen lo que hacen porque así ganan elecciones en su país. Pero a duras penas en el nuestro se disputan el último puesto con el PACMA y con el Frente Nacional Naranja. Porque el señor Fernández Díaz pasó de dar pena con lo de que la homosexualidad amenaza a la pervivencia de la especie, con lo de que medita en el valle de los caídos y con lo de que tiene un ángel de la guarda que le ayuda a aparcar, a dar asco con lo de que esto es la fiscalía de la final. Porque somos la memoria de quienes dieron tanto que lo dieron todo porque gente como ustedes no ganara nunca más. Porque en un Estado en el que amigos de narcos son el futuro de la política, que menos que ustedes den explicaciones. Cálmense. Silencio, por favor. Silencio. Porque hasta... Lo acabo enseguida. Si ruego silencio para que continúe el orador. Porque hasta Nixon tuvo la vergüenza suficiente de marcharse. Nixon. Porque su moral vale un millón y medio de euros públicos. Porque hoy es el nos hemos cargado su sanidad de Fernández Díaz. Pero ayer fue la calle Esmía de Fraga. Las cloacas de Barrio Nuevo. La patada en la puerta de Corcuera. Las escapadas alaos de Belloc. La placidez del franquismo de Mayor Eja. Y los hilillos de plastilina de un tal Mariano Rajoy. Porque no va de nosotros. No va de un partido político. Va de gente decente contra gente indecente. Va de quien nos puso aquí para decirles a ustedes que solo merecen pasar a la papelera de la historia más negra de este país. Porque yo sí les quiero ganar una guerra 80 años después en la trinchera de una comisión de investigación. Por todo. Por todos. Por esto. Gracias. 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 Lo que han escuchado son las conspiraciones de un Vito Correones sin honor. Porque si el delito es ser catalán e independentista, solo merecen que este pueblo, mi pueblo, lo consiga. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. La separación de poderes es uno de los principios básicos de todo ordenamiento democrático. Y no es que ustedes hayan matado a Montesquieu con todo lo que han hecho estos años en política interior y en política de represión. Sino que incluso han ido más allá. Lo que conocemos como la filtración de las conversaciones entre el señor Fernández Díaz y el señor Daniel Alfonso, director de la Oficina de Antifraude de Cataluña, pasa cualquier límite tolerable del poder en democracia. Esta comisión de investigación debería integrar en todos los extremos este caso. Pero con lo que ya sabemos, se impone ya la dimisión inmediata, no hoy sino ayer, del ministro del Interior. Porque con lo que ya sabemos, sabemos que un ministro del Interior ha usado recursos del Estado para fabricar casos contra adversarios políticos. Sabemos que un ministro del Interior, que debería garantizar los derechos de la ciudadanía, se dedica a violentarlas. Sabemos también, y como lo sabemos, que un ministro del Interior tiene bajo sus órdenes mandos policiales, que lo han dicho en sede judicial, que fabrican operaciones contra Cataluña. Sabemos también que ese mismo ministro del Interior dijo que abriría una investigación sobre el caso, lo cual, bueno, él tiene bastantes datos, puede investigarse sí mismo, efectivamente. Y tres días después de eso, de que se anunciase esa investigación, policía sin ordenamiento judicial entra en una sede de un periódico para pedir las grabaciones. Es absolutamente gravísimo. Y sabemos también, finalmente, entre las muchas cosas que ya sabemos antes de esa comisión de investigación, que ese mismo ministro del Interior en las grabaciones dijo, literalmente, el presidente del Gobierno lo sabe. Lo que no sabemos, y estaría bien que estuviera aquí Mariano Rajoy, es, ¿lo sabía el señor Rajoy? Porque esta es una pregunta clara y sencilla. ¿Sí o no? El presidente del Gobierno sabía que había estas operaciones en marcha, porque si el señor Rajoy lo sabía, si no lo sabía, tendría que cesar inmediatamente, hizo facto el ministro del Interior. Y si el señor Rajoy lo sabía, estamos ante el Watergate español. Es decir, ante la autorización desde el Gobierno de los recursos públicos para acabar contra adversarios políticos. Desde Cataluña, en este caso, ustedes se muestran como lo que son, efectivamente. Un Gobierno absolutamente hostil a todos los catalanes y las catalanas que no duda en ir más allá de la ley si lo consideran necesario. Un Gobierno con el que no hay nada que construir porque todo lo destruyen. Nosotros creemos que más allá de esta comisión lo que se corresponde es la dimisión inmediata. Y lo he dicho antes, no hoy, ayer, pero sabemos que ustedes no lo van a hacer. Efectivamente, no lo van a hacer como tantas otras cosas que jamás han hecho y tantas otras cosas que sí que efectivamente han hecho. En ese sentido, lo que tocaría ahora mismo no es hacer una comisión de investigación, es hacer un impeachment democrático para echar al Richard Nixon español para acabar con el periodo de falta de libertades o de oscurantismo más grande que hemos tenido en este país. Pero parece que eso no va a ser así, parece que no va a ser así porque hay demasiada gente interesada en que perviva la restauración contra el cambio, que perviva el olvido contra la memoria. Pero ante esa gente que parece que está demasiado interesada en esto y no en hacer este impeachment democrático, nosotros le decimos que estaremos aquí para recordar, para no olvidar y sobre todo estaremos aquí para construir la alternativa que dé luz a esta oscuridad que protagonizan ustedes. Ustedes dicen ser el orden y son ahora mismo el caos de este país. Y para prevenir la posible respuesta del portavoz del Partido Popular, el señor Armando, les voy a decir que si hay algo parecido a una práctica totalitaria en este país, es lo que han hecho ustedes desde el Ministerio del Interior. Gracias. Gracias. Gracias.